Este video es un producto del curso de observación y análisis de la práctica escolar, ubicado curricularmente en el segundo semestre de la licenciatura en educación preescolar. Forma parte del trayecto formativo práctica profesional. Es un espacio reservado para profundizar en las formas de organización, gestión e interacción dentro de la escuela, el aula de clases, así como también los vínculos que se establecen con la comunidad en la que se está inserta. Nuestro equipo está conformado por cinco compañeras de la licenciatura. La organización del mismo fue de manera democrática y colaborativa, permitiendo así poder trabajar de una forma profesional y armónica. Como dice Brunner, la educación es una forma de vivir la cultura, no de almacenarla. Nuestra escuela asignada fue el preescolar Eva Zámano de López Mateos durante los periodos de observación del 18 y 21 de mayo y del 5 al 9 de junio del 2017. Mismo que es público y ofrece el servicio de educación preescolar en el turno matutino, ubicado en Hacienda de Mayorazgo sin Número, fraccionamiento Hacienda del Parque Coutitlan Iscali. En el proceso previo a la visita se analizaron textos de autores como Mercado, Fierro y Dival que permitieron tener una visualización de lo que se iba a observar. Con base a estos se construyeron guiones de observación y entrevistas para padres de familia, transeúntes, comercios, alumnos, docentes y directivos. El fraccionamiento donde se encuentra el preescolar cuenta con servicios de luz, agua potable, drenaje, pavimentación, seguridad, transporte y telefonía. Como lo afirma Tenti Fanfani, todo lo que sucede en la sociedad se siente en la escuela. Considerado un ambiente urbano debido a la gran cantidad de comercios, plazas, vías de transporte y habitantes que se encuentran alrededor del mismo. Una población que se considera urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas. Inegi 2015 Un 98% de los estudiantes no habitan la misma comunidad donde se encuentra la institución, sino que pertenece a otros fraccionamientos o comunidades cercanas. La actual directora es licenciada en educación preescolar, egresada de la Escuela Normal de Coutitlán, Iscali. Comenzó laborando como docente del mismo en el año 2000 a 2005, tras recibir una permuta de su antiguo trabajo. Cuando asumió al puesto de directora, propició la construcción y adecuación del mobiliario. Tomó la decisión de trabajar en diversos proyectos para aumentar la matrícula de los estudiantes. Logró implementar varios talleres como Escuela para Padres, Danza e Inglés. Su esfuerzo dio como resultado la satisfacción y el reconocimiento de que hoy en día sea una de las mejores escuelas nivel preescolar en la zona, tal como lo reiteran los padres de familia en las entrevistas realizadas. La infraestructura del preescolar es adecuada para los niños ya que cuenta con instalaciones necesarias, mismas que se encuentran en buen estado ya que reciben un mantenimiento anual. Como lo menciona Fierro, la práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. Es importante señalar que la escuela construye y recrea una cultura particular que sostiene en el conjunto de atribuciones legales y organizativas institucionales, los procesos de gestión establecen las responsabilidades y los roles que habrán de desarrollar cada uno de los actores dentro de la institución. El 95% de las docentes del preescolar tiene una formación normalista, mientras que el 5% restante cuenta con una formación pedagógica, como hace mención la directora, son comprometidas con su trabajo, y como pudimos corroborarlo durante las prácticas, esto es su forma de intervenir. El 100% de las educadoras tiene un estilo de enseñanza constructivista, permite dar a los estudiantes las herramientas necesarias para que construyan su propio aprendizaje. De igual manera, ponen en práctica el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo para poder mejorar sus intervenciones. El 90% de los estudiantes asiste continuamente a clases, mientras que el 10% tiende a faltar dos o tres veces por semana, dando como resultado una disminución de conocimientos, afectando así su desarrollo. El preescolar mantiene una gran demanda y hoy en día se encuentra como uno de los mejores preescolares a nivel zona. Considerado así, por las opiniones de los padres.